Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de ProductHackers. Yo soy Corti y esta semana no tenemos invitado. Lo que vamos a hacer es hablar largo y tendido sobre fidelización y retención en negocios digitales. Más concretamente, cómo puedes mejorar tu negocio, cómo puedes ganar más, cómo puedes generar negocio trabajando correctamente la fidelización y la retención de tus usuarios. A lo largo del episodio vamos a utilizar indistintamente los conceptos fidelizar y retener que tienen determinados matices y son distintos, pero bueno, nos van a servir como proxy. Realmente, cuando hablamos de fidelización, lo que estamos hablando es de generar una mayor conexión con nuestros usuarios y lo podemos casi utilizar en distintos contextos. A veces se habla de fidelización con mantener una relación con el usuario. Otras veces hablamos de fidelización, casi prácticamente hablando de vender más a un usuario. Y cuando hablamos de retención, lo que solemos buscar es un uso repetitivo de nuestra aplicación o servicio. Lo que buscamos más es la retención en el comportamiento del usuario, que al final acaba derivando en que me compre más o que su lifetime value del usuario sea mayor o que invierta más en mi producto o servicio. Realmente, lo que pasa un poquito quizás es que en algunos contextos, en algunos modelos de negocio, como puede ser e-commerce o modelos transaccionales, se habla mucho más de fidelización. Sin embargo, en modelos SaaS, en modelos apps, en modelos donde muchas veces incluso el modelo de negocio es basado en publicidad o basado en otras palancas, se utiliza más la palabra retener o el concepto retener, porque lo que buscamos es un uso por parte del usuario y la monetización va en otro momento. Lo dicho, en el contexto de este podcast nos va a dar igual. Hablaremos de fidelización y retención prácticamente de la misma forma. Simplemente utiliceremos una fase, luego hablaremos de la fase de retención que es específica del producto Hacker Canvas, donde sí que esa palabra tiene un valor y en el resto nos da un poquito igual. No nos da igual porque de lo que vamos a hablar es de cómo ser capaces de generar negocio, más negocio, mucho más negocio a ser posible a partir de tus clientes o de tus usuarios actuales. En función del modelo de negocio, esto vendrá de una forma u otra. Si tienes una app, muy seguramente, donde monetizas con publicidad o un medio, pues buscaremos una mayor retención en el sentido de que vengan más veces los usuarios para que luego los puedan monetizar con publicidad. Cuando sea un SaaS, seguramente busquemos más una retención de uso para que el usuario me siga pagando, pero cuando sea un e-commerce lo que vamos a buscar es una retención de compra, conseguir que el usuario me compre más veces. Pero las técnicas y la forma de plantearlo, la forma de medirlo, va a ser bastante similar. Entonces, lo dicho, a lo largo del episodio nos vamos a centrar en cómo generar más negocio a partir de tus clientes actuales, llamémoslo fidelización o retención. Vamos a seguir una estructurilla básica, empezando un poco por la importancia de la fidelización, luego nos vamos a meter un poquito en el ver en general de cómo medir fidelización y retención, al menos algunas claves básicas, porque suele ser uno de los primeros aspectos a resolver, entender cuál es mi relación actual con mis clientes. Luego vamos a ver cómo abordar estratégicamente la retención, qué fases podemos, cómo descomponer esta retención, fidelización en varias fases para poderlas trabajar una a una y poder ir haciendo que el usuario cada vez esté más conectado con nosotros. Y luego vamos a ver una serie de cosas que podemos hacer, pero que lo dejaremos para siguientes podcasts donde vamos a profundizar ya en técnicas o tácticas que podemos utilizar. Este podcast es como el inicio de una serie de episodios donde voy a ir hablando de vez en cuando sobre distintas técnicas para trabajar mejor la retención y la fidelización. ¿Qué es la fidelización y por qué es importante? Bueno, según la RAE, por buscar la típica definición que nos va a servir de base, fidelizar es conseguir de diferentes modos que los empleados y clientes de una empresa permanezcan fieles a ella. Si en el caso de nuestro contexto va a ser más de venta no conseguir que nuestros clientes nos compran repetitivamente, que sean fieles a nosotros o que nuestros usuarios vengan. No vamos a entrar en esa diferenciación entre fidelización o retención porque dependiendo del modelo de negocio lo vamos a abordar de una forma u otra. Y la fidelización o retención, dependiendo del modelo, es importante básicamente porque es muy difícil de sostener un negocio sin que exista esta base de fidelización. A día de hoy los costes de captación de cliente en casi todos los verticales han subido. De hecho, es muy complicado competir en muchos modelos de negocio en una única venta para conseguir margen. Y al final los negocios lo que necesitan, tanto en digital como también en offline, es que una vez han conseguido que un cliente les compre, ir mejorando esa relación con el cliente para que sin invertir mucho más en captación, es decir, una vez que ya el cliente me ha comprado el coste necesario para que me vuelva a comprar cada vez es menor, es decir, invirtiendo muy poquito más en ese cliente le pueda sacar el máximo partido posible a todos los niveles. Y partidos que me siga comprando, que se comunique con mi marca, que comparta. Hay un montón de cosas luego asociadas a esa relación con el cliente que aporta valor a la empresa. La historia es que modelos de venta de negocio one shot, es decir, que yo pueda vivir atrayendo usuarios de nuevas, vendiéndoles algo y olvidándome de ellos, pues hay realmente muy pocos. Incluso los modelos de negocio inmobiliarios, tapisos que al final un piso o una casa es una inversión muy grande, también tienen una parte recurrente, porque al final todo este modelo de modelos suelen tener clientes que son inversores que sí que tienen una compra recurrente de pisos y demás. Y eso supone al final un punto de partida bastante importante para poder tener una previsión de ingresos. Porque si no, al final, si no tienes ningún tipo de recurrencia, cada día que sales o que abres la puerta de tu negocio es un día que empiezas de cero a conseguir todas esas ventas. Entonces, al final, la fidelización y la retención acaba siendo un motor muy importante de los negocios. Como lo puedes ver perfectamente, por ejemplo, en las tiendas de barrio, una frutería, una pescadería, donde, pues muy seguramente el 80% de sus ventas sean a clientes recurrentes que ya les conocen y un 20% a la gente que está pasando por ahí esporádicos, ¿no? Pero hay una cierta previsión, hay un cierto negocio por defecto que dices, si no la cagas mucho vas a seguir vendiendo a determinados niveles y eso te permite planificar, te permite abastecer, te permite tomar muchas mejores decisiones de negocio. Para mi gusto, la fidelización es muy importante. Yo, de hecho, suelo comprar en marcas con las que tengo algún tipo de relación en la que yo me siento fidelizado de alguna forma. Me pongo varios ejemplos, ¿no? Todo el jamón y embutido lo compro en Vitamina J del amigo Maxi porque tiene un muy buen producto y porque, sobre todo, su forma de acercarse al mercado, su forma de venderlo, de compartir valor, compartir contenidos. Incluso cuando haces un pedido te pone un regalito, te llega súper bien envuelto, hace nuevos productos y lanzamientos donde te involucra. Es decir, consigue que la compra de algo tan, yo sé, estándar, por decirlo así, como un embutido sea algo mágico porque tiene un producto muy bueno y porque luego la forma en la que lo envuelve a todos los niveles, desde envolverlo a nivel físico como envolverlo a nivel digital de marketing y demás, es brutal. Lo mismo me pasa con marcas de ropa como Minimalism, del amigo Pepe Martín y Víctor Rodado, que al final es una marca con la que conecto mucho, sobre todo, en este caso, por los fundadores y también yo creo que es algo chulo que pasa que cuando conectas con las personas que están detrás del negocio, sus ideas y sus valores también se genera una fidelización o incluso con los amigos de Blue Banana, que además de que tienen unas camisetas que me llaman mucho sudaderas, pues bueno, destila toda su marca un montón de cosas. En todos los casos, con las marcas con las que mantengo una relación fiel, al final casi siempre hay un patrón común. Por un lado, una relación con los fundadores, pero esto es algo más particular porque estoy en el mundillo, pero incluso con marcas con las que no tengo esa relación sí que me suele importar mucho si conozco a esos fundadores lo que destilan a nivel de valores, mensajes y demás, porque al final conectas con un concepto, no solo conectas con los productos, pero evidentemente luego hay una conexión con sus productos y servicios, es decir, oye, si por mucho que conecte con tus valores el producto que vendes es una mierda, pues eso acaba rompiéndose de alguna forma. Hay una conexión con los valores y la historia de la marca. Luego también muy importante a nivel de fidelización son los impactos que realizan estas marcas gracias a su contenido, su estrategia de marketing y demás. Es decir, hay que hacerlo todo porque si te dejas alguna parte de la ecuación fuera, pues al final no consigues fidelizar. Esta parte de contenidos es muy importante porque vuelve a traerte a esa marca a la cabeza incluso por hace tiempo que no la usas o la usas pero ya no le estás prestando atención. O sea, yo cada vez que escucho un podcast de Pepe Martín de Minimalism, que lo escucho y, bueno, pues me hace feliz escucharle, pues la mitad de las veces acabo comprando algo, ¿no? O acabo pensando en tengo que comprar algo. Y lo mismo pues con los contenidos de Vitamina J, Blue Banana o, yo sé, Lagam o hay, yo qué sé, un montón de marcas. En el caso, por ejemplo, de Lagam, que tiene sobre todo moda mujer, pues le sigo mogollón, me gustan mucho, evidentemente, por ahora, salvo por las noches locas, no me suelo comprar ropa suya, era un chiste, por cierto. Y, pero bueno, hay marcas con las que incluso con las que conectas por lo que están haciendo incluso si son marcas en las que no vas a comprar sus productos, todos sus servicios. Pero lo bueno ahí de conectar con ellos es que luego puedes recomendar o puedes compartir. O sea, como sea, al final, cuando has fidelizado a un usuario y conecta con tu marca, ese usuario va a comprar mucho más y eso es un valor de negocio que nos interesa muchísimo. Más allá de lo que decíamos, ¿no? Hay negocios como pueda ser el negocio de los pisos, ¿no? Que puede parecer un one shot, venta one shot o una venta puntual cuando lo ves desde fuera, pero luego tiene muchos clientes recurrentes. Lo mismo pasa en la venta de automóviles, donde lo que suele pasar además que es que hay una fidelización con la marca a lo largo del tiempo. Es decir, tú te compras un coche cada mucho tiempo, pero hay mucha gente que solo se compra BMWs, solo se compra Volkswagen, vamos, o solo compra coches de una marca porque ha tenido esa fidelización. Entonces, los fabricantes de automóviles también saben que tienen que trabajar esa fidelización. Pero luego, hay muchos modelos de negocio, no solo uno, hay muchos, como pueden ser los supermercados, que requieren la recurrencia de forma intrínseca. O sea, el modelo de supermercados o de mercado es un modelo de negocio con muy poquito margen, con unos costes por lo general operativos bastante fuertes, donde además pues muchas veces se tira el producto si no se vende, porque se estropea, producto perecedero, tiene un montón de complejidades y entonces aquí es donde la recurrencia es muy importante porque esa recurrencia es lo que te permite saber, oye, todas las semanas yo suelo tener este nivel de venta, por lo tanto me tengo que abastecer de esta forma cada día y reduzco los riesgos operativos, reduzco los riesgos de tirar producto y puedo hacer una mejor previsión. O sea, es intrínsecamente necesario el tener un poco más controlada la retención, la fidelización a este tipo de negocios para saber que funcionen. La retención o la fidelización está intrínsecamente relacionada también con conceptos muy importantes o que se habla mucho en negocios a día de hoy, como es el coste de captación de los usuarios y el left-in value del usuario. El coste de captación de los usuarios es lo que nos cuesta conseguir un nuevo comprador para nuestro negocio, que al final viene simplificándolo mucho, de dividir todos los costes de marketing entre las ventas que genero en un periodo de tiempo y el left-in value es el valor que aporta cada usuario a mi negocio a lo largo del tiempo. Simplificándolo mucho, todo el dinero que se ha dejado un usuario en mi negocio después de todo el ciclo de vida que tenga con él. Teniendo mucho cuidado porque aquí, claro, suelen confundirse y suelen interpretarse estas métricas de distintas formas, pero que el left-in value debería ser más o menos el margen del producto. Es decir, si estoy en un modelo e-commerce tendré que quedarme con el margen y no con la venta total porque en la venta total estoy incorporando el coste del producto, que muchas veces es el 60, 70 o 80% del valor, pero es un dinero que tú como negocio no ves, que dedicas a comprar el producto. Al final lo que buscamos cuando hablamos de cax y left-in value, lo que te interesa es tener un modelo de negocio equilibrado, donde el coste de captación sea mucho menor que el left-in value. Es decir, a mí me cueste traer un usuario unos poquitos euros, pero le pueda sacar mucho más valor a lo largo de su vida. Eso no pasa rápido. De hecho, lo que suele pasar es que cuando yo traigo un negocio, o sea, un usuario a mi negocio, lo que estoy teniendo, si lo vemos desde un punto de vista financiero, es una pérdida de dinero, ¿no? Una pérdida de cash flow, porque yo he invertido en ese momento, vamos a suponer 100 euros en traer a ese usuario a mi negocio. Dependiendo del modelo, pero vamos a suponer que es un modelo con cierta compra recurrente, pues según va haciendo compras en mi negocio, yo lo que voy haciendo es incrementando el left-in value de su usuario y el margen de las ventas sucesivas que voy haciendo, pues lo voy descontando del coste de captación. Y entonces al final lo que pasa es que después de unos meses o de una serie de compras, ese cliente pasa a estar como un break-even conmigo, ¿no? He conseguido ya que el valor que me está aportando al negocio sea positivo, pero suele pasar o una serie de tiempo o por lo general una serie de compras. Es muy difícil venderle a un usuario y el día uno estar retornando el dinero. Por ejemplo, si es un modelo software as a service, esto es clarísimo porque los modelos software as a service se basan desde un punto de vista ideológico en, oye, voy a evitar que el usuario tenga que hacer una gran inversión el día uno en pagar licencias, hardware y demás para utilizar mi software, que eso haría que tuviera que invertir mucho dinero al día cero y eso requiere una gran inversión, pues lo voy a transformar en un modelo donde yo se lo cobro eso prorrateado a lo largo del tiempo. Entonces me va pagando mes a mes y a lo mejor en el año uno, en el año uno y medio, en el año dos, yo retorno el dinero que he invertido en traer a ese usuario porque ya me lo he ido pagando con mensualidades. ¿Qué pasa? Que en esos modelos como el SaaS sé que voy a tener un ciclo de vida con el cliente de 3, 4, 5, 6 años y por lo tanto a partir del, por decirlo así, año y medio, yo lo que voy a ir es generando todo lo que me vaya pagando el usuario va a ir contribuyendo a un beneficio que me está aportando ese usuario. Entonces en un modelo como el SaaS es un modelo obvio porque se difiere los ingresos o difiere el beneficio que me va a aportar el usuario a lo largo del tiempo a cambio de tener una barrera de entrada muchísimo menor. Al usuario le gusta mucho menos utilizar mi producto o servicio, tiene mucho menos riesgos y una serie de ventajas para el usuario que hace que utilice más mi servicio. Pero con un e-commerce acaba pasando lo mismo. No siempre, pero cuando tengo una marca nativa digital o tengo un e-commerce de distribución, muchas veces, por desgracia, en la primera venta no consigo ser rentable. ¿Por qué? Pues porque al final a lo mejor estoy en un vertical donde los gastos de captación son elevados o porque el margen que tengo yo de la venta, porque vendo productos de tercero, no me da lo suficiente como para ganar dinero en la primera venta. Lo que pasa es que en estos modelos, por lo general, en una segunda, tercera o cuarta venta sí que voy a poder retornar. ¿Por qué? Porque yo invierto bastante en traer ese usuario y que haga la primera compra, pero la segunda compra la puedo conseguir que la haga sin hacer una gran inversión porque la hago recordándole con unos emails, puedo hacer retargeting y los costes de captación son menores. Es decir, las tácticas para conseguir yo una segunda, tercera, cuarta compra me requieren una inversión muchísimo menor que la de traer por primera vez un usuario a mi web y que me compre. Entonces, incluso en un modelo como e-commerce pasa algo parecido. Dependiendo de las recurrencias, si la segunda, tercera, cuarta o la compra que sea en un modelo supermercado online, por lo general, voy a necesitar muchas compras para tener ese cliente en positivo, pero lo mismo, el plan de negocio o el modelo de negocio es que yo sé que voy a conseguir que muchos usuarios me hagan compras recurrentes como para retornarle a la inversión. Entonces, en la mayoría de los modelos de negocio lo que hay es una suposición intrínseca de una retroalimentación del usuario. Es decir, que el usuario me compra varias veces o me paga varias veces para que pueda ser rentable. Y me voy a ir a un extremo. El caso de Product Hackers, que somos un modelo de agencia, un modelo consultora y que cobramos fees mensuales. Nosotros cerramos contratos de seis meses, de un año, de dos años. ¿Por qué? Porque necesitamos esa previsión. Si yo doy servicio a un cliente de tres meses, pues los costes de captación de ese cliente no me van a permitir hacer un negocio rentable. Entonces, incluso modelos de este tipo, más tradicionales, consultor, agencia, yo supongo, tengo que suponer que voy a cobrar a un cliente durante 12 meses, 18 meses, 24 meses, para luego poder hacer que el negocio sea rentable y me aporte de valor. Cuando hablamos de ratios, Left and Value y CAC, por lo general, se suelen tener en cuenta ratios como que si tú tienes un ratio 1 a 1, cuando vides tu Left and Value por el CAC, el dinero que te deja un cliente en media a lo largo de su ciclo de vida en tu negocio, lo divido por el coste de captación. Si me da un 1, o menos de 1, evidentemente. En ese caso, estás perdiendo dinero. ¿Vale? Porque en el caso de 1, dirías, oye, me está dando lo que estoy ingresando, pero luego hay siempre costes que tienes perdidos o simplemente tú no estás, o no tienes sentido hacer un negocio para que no ganes nada, que al final no estaría generando ningún tipo de beneficio. Lo normal en un SaaS es buscar un ratio de 3-1, es decir, que al menos el Left and Value del usuario sea 3 veces mayor a los costes de captación. Dicen que a partir de 5, ¿no? De tener un Left and Value mayor, 5 veces mayor que el CAC, pues seguramente estés invirtiendo poco en marketing, pero al final estos modelos lo que suponen son unos márgenes brutos en el modelo SaaS bastante altos, que se suele hablar del 80-90%, que luego, bueno, esto está un poco discutible y un poco por ver teniendo en cuenta los costes de marketing y comercial. Pero todo esto del Left and Value es muy interesante en SaaS porque tienes una premisa de que un usuario te va a estar pagando durante muchísimo tiempo, sobre todo SaaS Enterprise, pero en otros modelos de negocio es discutible y hay que tener muchísimo más cuidado y seguramente tengamos que ir más aún a entender cuál es el punto de retorno de cada usuario en una, dos o las mínimas ventas posibles. Lo que suele pasar en los planes de marketing o inversiones en las empresas es que se dedica más o menos el 80% o una gran parte del presupuesto a lo que es captación, entrada de nuevos clientes y muy poquito, pues con suerte un 20% a fidelización o a todo lo que tiene que ver con exprimir o trabajar o sacarle más valor a mi cartera actual de clientes. Sin embargo, a lo largo del tiempo, cuando va pasando el tiempo, los negocios tienden a que entre un 70 y un 90% de sus ingresos acaben siendo de clientes recurrentes. En un SaaS ni te cuento porque al final es lo intrínseco del negocio, es decir, cuando estás varios años en funcionamiento, la mayoría de tu MRR, de tu factoración mensual va a ser de clientes recurrentes, pero en un e-commerce igual. Hicimos un estudio sobre muchos e-commerce hace unos años y pasaba cuando los analizabas todos que a partir del año 3, 4 o 5 iba convergiendo a que más del 60% del negocio venía de clientes recurrentes, sobre todo en productos que tengan cierta recurrencia. Lo que pasa es eso, que invertimos casi todo en captación, pero a lo largo del tiempo el dinero que nos lo va a aportar más la fidelización o la recurrencia. Y además lo que va pasando a día de hoy más es que los métodos para captar nuevos clientes son cada vez más complejos, tenemos más competencia, tenemos que ser más creativos, generar mejor contenido para atraer nuevos usuarios y sin embargo los métodos para venderlo a los clientes recurrentes suelen ser fáciles, porque es un cliente que ya tiene una experiencia contigo, ya te conoce, ya tiene confianza, conoce tu marca, es relativamente más fácil venderle. Bueno, lo que suele pasar es que por desgracia tenemos como descompensados los esfuerzos que le dedicamos a cada parte versus al retorno. Esto se puede justificar, entienden, de relativa manera porque al final suele haber una presión muy fuerte en los negocios por el crecimiento y cuando tú tienes un presupuesto dices, oye, pues si esto lo invierto a captación, pues muy seguramente voy a conseguir un retorno mucho más rápido a nivel de timings. Pero esto está cambiando. Lo hemos visto en muchísimas marcas que lo que ya es la captación directamente o hacer simplemente crecimiento a través de paid no está funcionando tan bien porque están los canales ya cada vez más saturados. Entonces yo creo que es buen momento para replantear y empezar a invertir cada vez más en fidelización o en conseguir venderle más a tus clientes. Existen multitud de estadísticas en el mercado que corroboran todo esto. Tenemos la gente de vía Kelsey y dicen que el 61% de las medianas empresas que ellos han analizado les dicen que más de la mitad de su revenue viene de clientes repetitivos en lugar de nuevos clientes. En media un cliente fiel vale como 10 veces un cliente en su primera compra. Puede costar cinco veces más adquirir un nuevo cliente que venderle a un cliente actual. La gente de Bain & Company dicen que un 5% de incremento en retención de clientes puede generar un incremento en la rentabilidad de la compañía al 75%. En el libro Leading in the Age of Chaos dicen que un 2% de incremento en la retención tiene el mismo efecto que reducir costes un 10%. Hay varios estudios que estiman que a partir del mes 30 de relación con la marca un cliente recurrente gasta un 67% más con nuevo cliente. Tenemos otra estadística que dice que reduciendo un 5% tu churn puedes aumentar tus ingresos entre un 25 y un 125%. La gente de Oracle dice que el 85% de los clientes comienza a buscar nuevos negocios a partir de una mala experiencia con un competidor. También importante cuando lo haces mal se van a ir a la competencia. Y el word of mouth, el boca oreja, es el principal motor entre el 20 y el 50% de las decisiones de compra. Muchas veces, sobre todo en tanto en B2B como en B2C, hay un tema de que alguien me ha recomendado, lo he visto en Instagram. Entendamos el word of mouth como algo muy general en el que una persona le recomienda a otra persona por el canal que sea, incluso tomándose un café, un producto o servicio y toma la decisión de compra. Esto es una estadística de McKinsey. En el último estudio de conversión de FRA 101, el de 2023, lo tenéis de todos los años, pero más o menos los números van cuadrando. Siempre aparece en este estudio un dato que nos permite comparar la conversión de las ventas en e-commerce de nuevos clientes versus la de clientes recurrentes. Entonces, en 2023 tenemos que la conversión de nuevo cliente está en el 0,77% y la conversión de cliente recurrente está en el 2,02%. Estamos hablando casi tres veces más de conversión cliente recurrente versus cliente nuevo. Por lo tanto, bueno, queda obvio que en e-commerce se vende muchísimo más fácil a este cliente recurrente que al cliente nuevo. Con todo esto, bueno, tenemos muchos datos que apuntan a la importancia de trabajar mucho mejor en lo que es la recurrencia y fidelización de nuestra compra en lugar de apoyarnos únicamente en traer nuevos clientes. ¿Cómo medir la retención o la fidelización de mis clientes? Es algo que, bueno, pues que tiene su intringulismo, es una buena pregunta, porque muchas veces hablamos de la importancia de la fidelización y la retención y en muchos negocios pues no tienen una métrica clara o no tienen analizado cuánto vende la cliente a recurrente versus a nuevo cliente. En muchos modelos de negocio como el e-commerce, relativamente fácil porque las propias plataformas de e-commerce te dicen esta información o un Google Analytics, pero en otros modelos de negocio no es tan obvio. Vamos a ver tres formas de medir la retención, pero medirla de una forma en la que podamos extraerle más valor. La primera, simplemente, el enfoque más sencillo, pero si no tienes nada, es el que recomiendo empezar para tener una cierta visión, que es medir el porcentaje de compras que en cada mes te realizan los clientes que ya te han comprado antes. Es decir, si este mes he vendido 100.000 euros, voy a ver cuántos de esos 100.000 euros se los he vendido a clientes que ya me habían comprado en cualquier periodo anterior. Es decir, cliente que no es nuevo. Yo hice un estudio hace unos años sobre todo esto y veía que en los e-commerce a lo largo del tiempo nos acercábamos a que la media estaba en torno al 70%. Es decir, cuando iba evolucionando a lo largo del tiempo y ya pasaba cerca de dos años y medio o tres años, la media llegaba al 70% con desviaciones entre el 40% y el 80% al 90%. Es decir, hay mucha variación en función del modelo de negocio. Estamos hablando de e-commerce de ticket relativamente bajo. En otra serie de tickets seguramente esto cambie. Pero bueno, cuando los negocios funcionan, tienden a tener una tasa de compra repetitiva bastante fuerte. Esta métrica, el porcentaje de compras de clientes recurrentes, te va a dar como un número un poco que puedes trackear para ir viendo si esto sube o baja. Bueno, si vas bajando es complicado porque al final significaría que cada vez tus clientes anteriores te quieren comprar menos y eso no es deseable. Por lo tanto, debería mantenerse estable y ser posible subir. También es una cifra que te va a permitir compararte con otros players del mercado y entender cómo estás. Muy básica, aporta relativamente poca info, te da un baseline, no te da como un punto de dónde estás, pero no es suficientemente profunda y por eso surgen otra serie de métricas para profundizar un poquito más. Otra forma de medir y analizar la recurrencia a fidelización es el análisis de cohortes, que es quizás de lo que más se habla en cuanto tú estás en negocios y empiezas a trabajar todo lo que tiene que ver con retención y fidelización, acabas llegando a las cortes. Las cortes lo que vas haciendo es analizando grupos de usuarios en función de su fecha de compra o fecha de alta. Tenemos, para trabajar con cortes, primero tienes que decidir si vas a trabajar a nivel días, semanas o meses y esto va a depender mucho de la recurrencia de compra de tus usuarios. Es decir, si tú quieres analizar la retención de tus usuarios en una red social, pues vas a trabajar a nivel de días porque en tu aplicación se espera o es probable que los usuarios accedan todos los días. Si estás haciendo una compra de supermercado, pues a lo mejor te va a interesar analizarla a nivel de semanas, ¿vale? Porque en muchos e-commerce, porque al final no, es muy complicado esperar de que alguien te vaya a hacer más de una compra a la semana y con esa métrica tienes suficiente. Para muchas otras compras, pues a lo mejor vas a tener esas cortes a nivel de meses porque no tiene sentido, ¿no? No puedes esperar que una persona te compre un ordenador todas las semanas ni todos los meses. Pero lo que acabas haciendo es analizar para cada periodo, por ejemplo, vamos a suponer 25 de enero, esos usuarios que me he comprado por primera vez o me he comprado en el 25 de enero, ¿cuántos me van comprando los días sucesivos? O, para hacerlo más realistas, por ejemplo, pongamos el caso de la red social, si yo tengo la corte el 25 de enero, lo que voy a ir viendo es que el día cero, que es el propio 25 de enero, evidentemente 100% de los usuarios ha accedido, pero el día uno, el día siguiente, ¿cuántos usuarios vuelven a acceder? A lo mejor tengo un 33,9%. El día dos, siguiente día, que sería ya el 27 de enero, ¿cuántos usuarios han vuelto? El 25, o sea, el 23,5. Y eso va a ir bajando. Entonces, tengo en un eje X cuál es la retención del ciclo de vida de los usuarios, ¿no? ¿Cuántos usuarios me siguen volviendo día a día, semana a semana, mes a mes, y me siguen volviendo a utilizar mi aplicación o siguen volviendo a comprarme? Pues casi como un poco el stickiness de su usuario. Luego, otra cosa interesante es que cuando vas teniendo las cortes, tienes esa fecha de entrada y vas viendo día 1, día 2, día 3, tu retención, pero vas teniendo de abajo las siguientes cortes. Siguientes cortes significa siguiente periodo de los usuarios y cuál es su retención. Si yo tengo en la primera posición el 25 de enero, justo debajo tendrá el 26 de enero. Iré viendo también la retención del día 1, día 2, día 3, día 4. Entonces, hacia abajo, lo que voy a ir viendo es, por ejemplo, en la columna del día 1, cómo mi producto va reteniendo a los usuarios a lo largo del tiempo. Lo normal, o si no hago grandes cambios, es que esto varíe, ¿no? Que la retención en el día 1, el día 2, día 3, si miro toda esa columna, haya pequeños cambios, pero si no hay un gran cambio en producto o aplicación, más o menos en media se va a mantener en posiciones similares. Sin embargo, si yo estoy haciendo cambios en mi producto o servicio, esta retención puede cambiar. Entonces, lo que me permite esto es que tener en ese eje y, ¿vale? Hacia abajo, para cada posición, cuál es mi retención a lo largo del ciclo de vida del producto, para entender si hay cambios en mi producto o servicio que han hecho que la retención mejore a lo largo del tiempo. Entonces, la gracia de los cortes es que nos permite, ¿no? Analizando para cada fecha, cómo han ido reteniendo los usuarios, días o periodos siguientes, y analizándolo para todas las fechas en las que tengo datos, me permite ver tanto la retención de los usuarios a lo largo de su ciclo de vida, también cómo la retención del producto a lo largo de su ciclo de vida, ¿no? Cómo ha ido mejorando o empeorando la retención de mi producto. Y tengo una visión muy buena de cómo va evolucionando. Existe otra forma para medir y trabajar la retención, que es el modelo RFM, de Recencia, Frecuencia y Valor Monetario. A mí me gusta bastante, a ver, entendiendo, dependiendo para el modelo, ¿no? Esto es sobre todo para un e-commerce, porque las cortes es un modelo que te permite tener muchos datos, pero que tiene una complejidad a la hora de calcularlo, y está genial en modelos donde tienes una recurrencia clara, o sea, por ejemplo, en un SaaS o en una red social, pero en modelos, por ejemplo, de e-commerce, donde incluso no sabes la recurrencia de compra de tu producto o demás, no siempre es lo que más información te da. El modelo RFM es algo a medio camino entre las cortes y esa tasa de retención. Es un modelo que te permite definir segmentos de usuario en función de su relación con la marca, pero sin tener una complejidad de cálculo tan fuerte como las cortes. Se queda a medio camino. La gracia también que tiene el modelo RFM es que te da segmentos que no dependen de fechas de entrada, sino segmentos que están ahí en todo momento, y esos segmentos de usuario los puedes trabajar con distintos enfoques para mejorar, evidentemente, tu retención y fidelización. La gracia de este modelo es que tienes tres variables. Reciencia, oye, pues cuanto más reciente haya sido la compra o hace más tiempo que haya sido la última compra del usuario, frecuencia es el número de compras que ha realizado el usuario y valor monetario es cuánto se ha dejado su usuario en nosotros. Yo lo suelo simplificar y se suele simplificar el modelo en dos ejes, recencia y frecuencia, y el valor monetario es mucho más útil cuando trabajas en un entorno B2B porque puede haber clientes que con pocas compras gasten mucho dinero, pero en B2C no suele ser, salvo que estés en modelos de lujo o semilujo. Entonces, si tienes un modelo de lujo o semilujo, o un modelo B2B, te interesa tener esa matriz en tres dimensiones, ese cubo. Si no, si es un negocio de comer normal o de otro tipo, pues te puedes manejar con dos dimensiones y simplificas bastante un poquito tanto los cálculos como la forma en la que los puedes enfocar. Al final, lo que hacemos un poquito es ir a cada usuario asignándole el valor en recencia y en frecuencia. Aquí estaríamos poniendo, por ejemplo, en recencia un 5, aquellos usuarios que hace poco que me han comprado, que me han comprado en el último mes, un 4, aquellos que me han comprado en los últimos tres meses, un 2, aquellos que me han comprado en los últimos seis meses, un 2, que me han comprado hace más de seis meses, y un 1, aquellos que me han comprado hace más de un año. Esto lo podemos ajustar, pero al final me permite poner un valor de recencia en función de cuándo ha sido la última compra. Y en frecuencia, pues tendríamos un 1 si me ha hecho una compra, un 2 si me ha hecho 2, 3 si me ha hecho 3, 4 si me ha hecho 4, y 5 si ha hecho 5 o más compras. Y con todo esto, lo que me permite es tener una matriz donde tengo varios segmentos de usuario. Tengo los usuarios nuevos, que son los que tienen una recencia 5 y una frecuencia 1, es decir, que me han comprado una sola vez y hace poco que me han comprado. Esos usuarios, si me compran más veces, me compran una segunda vez, pasan a ser potencialmente fieles, que son usuarios que me han comprado dos o tres veces y que su última compra ha sido hace poco. Y si me siguen comprando, pasan a ser campeones, que son usuarios que me han comprado 5, o sea, 4, 5 o más veces y hace menos de un mes de su última compra. Son usuarios muy activos con mi marca. Los usuarios campeones, si hace más tiempo que no me han comprado, pasan a ser fieles. Usuarios que me han comprado 4 o más veces, pero hace más de un mes, entre un mes y 6 meses. Y luego empezamos a tener una serie de segmentos que son usuarios que han ido perdiendo interés con nosotros. Tenemos el segmento No Puedes Perderlos, que son usuarios que me han comprado 5 o más veces, pero hace más de 6 meses de su última compra. Es decir, tuvieron mucha relación con mi marca y no sabemos por qué han dejado de tenerla. Tengo clientes en riesgo, que son clientes que me han comprado 3 o 4 veces y hace más de 6 meses de su última compra, que son aquellos usuarios que han tenido una cierta relación con mi marca. Me han comprado varias veces, pero hace mucho. Entonces, están en riesgo de desaparecer, están en riesgo de que se desconecten totalmente. Y tenemos un gran mogollón de usuarios en una fase que llamamos hibernando, que son usuarios que me han comprado una o dos veces y hace más de 6 meses de su compra. Los e-commerce tienden a acumular un 90%, 80% o 90% de sus usuarios aquí. Tenemos otras dos etapas, que son usuarios que necesitan atención, que son usuarios que me han comprado 3 veces, pero están ahí que hace más de 3 meses y menos de 6 de la última. Es decir, son usuarios que han tenido una cierta relación con mi marca, pero se está desvaneciendo. Y usuarios también que se están durmiendo, que son aquellos que me han comprado una o dos veces, pero hace más de 3 meses de su compra. Es complicado mejor visualizarlo. Si te vas a nuestro canal de YouTube, lo tenemos esto en vídeo. Y si no, también luego te cuento cómo bajarte el modelo RFM en una calculadora que además te permite visualizarlo para que lo veas. Pero la gracia es que este modelo te permite, oye, metiendo los datos, es sacar todos los segmentos de los usuarios y entender cuántos usuarios tienes en cada uno de estos segmentos para luego poder entender y trabajarlo, que es una de las gracias que para mi gusto tiene este modelo. Más o menos en media, para que tengamos una referencia, cuando hablamos de e-commerce, los e-commerce españoles tienen aproximadamente un 2% de campeones, o sea, de usuarios que compran mucho y hace poco. Suelen tener un 71,73% de usuarios en hibernando. Es decir, esos usuarios que me han comprado pocas veces y hace mucho de su última compra se van acumulando mucho. Es normal, es como un cajón desastre de todos aquellos que, oye, pues me han comprado esporádicamente. Suelen tener, pues eso, entre un 7 y un 8% en los segmentos no puedes perderlos y en riesgo. Es decir, en aquellos usuarios que hacen mucho que me han comprado, pero en su momento me compraron mucho. Y tenemos, pues entre fieles y potencialmente fieles, pues aproximadamente un 6%. Lo mismo, en la calculadora que tenemos del modelo RFM, puedes meter tus datos y ver cómo estás tú y verlo esto de forma muy visual. Para mí la gracia además del modelo RFM es eso, ¿no? Es poderlo aplicarlo a tu propio negocio, si hay e-commerce o de cualquier otro tipo. Ver cómo estás y luego decidir, esto ya lo comentaremos posteriormente, pero decidir qué hacemos con cada uno de los usuarios, o sea, con cada segmento de usuarios porque podemos trabajarlos de forma adecuada para conseguir venderles más, ¿no? Para conseguir, oye, pues que los usuarios que están hibernando se reactiven, para conseguir que los campeones sigan siendo campeones y mantengan la vinculación con la marca. Nos da una segmentación base para poder trabajar mucho mejor cada uno de estos segmentos importantes de nuestro negocio en base a su fidelización y retención con nosotros. En las notas del episodio, en las notas del vídeo de YouTube, donde lo estés consumiendo, vas a encontrar un enlace para que te puedas ir a una página que tenemos donde explicamos muy bien el modelo RFM y donde te puedes descargar un spreadsheet, una hoja de cálculo, donde puedes subir tus propios datos y calcular este modelo para tus datos, ¿no? Y a partir de aquí sacar, pues, conclusiones, aprendizajes o lo que quieras. Puede ser bastante interesante. Si tienes cualquier duda, a partir de aquí me escribes y encantado de solucionarlo o ver tu caso en concreto. Acabamos por hoy este podcast sobre fidelización y retención. Es la parte 1. En la parte 2 lo que vamos a hacer es vamos a abordar cómo enfocar estratégicamente la activación, o sea, la retención y la fidelización de los usuarios. Hemos visto un poco su importancia, hemos visto la importancia para cualquier modelo de negocio. Hemos visto cómo medirlo. Pues, lo siguiente que vamos a hacer es cómo descomponemos el problema de la fidelización y la retención en otras fases, ¿no? En algo que me permita un poco descomponer este problema para atacarlo poquito a poquito y enfocarlo de forma estratégica. Entonces, veremos esa descomposición en otra serie de fases de grano más fino que nos va a permitir entender cómo podemos coger un usuario y irlo llevando de un punto a otro hasta que conseguíamos fidelizarlo. Y para cada una de esas fases vamos a ver algunos ejemplos de herramientas y metodologías que podemos seguir. Veremos un poco a grandes rasgos porque si no me quedaría también un contenido enorme. Y en una capítulo 3, capítulo 4 de estas ya profundizaremos al menos en feedback loops y gamificación. Que son cositas que me habéis pedido cuando he preguntado por contenidos para generar en LinkedIn. Y que son tanto feedback loops como gamificación herramientas útiles para trabajar toda esta parte de fidelización y retención de usuarios. Espero que te haya resultado útil o te haya abierto un poco la mente a estos temas sobre la importancia de la fidelización y retención. Si te ha gustado, por favor, compártelo en redes sociales. Y como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo. ¡Gracias!